La patarrana no pude bajar. Pero está ahí mismo hueco. No se ve nada. Ya lo firmé, pero no se puede bajar ni la patarrana. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Y tú no vas a caer, bebé. Y tú no vas a caer yo tampoco. Mira. ¡Ay, un nuevo pie!